Hola, soy Horacio, miembro del Grupo GADIR. El GADIR es un grupo formado por personas con discapacidad intelectual y por personas, por personal de plena inclusión. Llevamos cuatro años en Ativo, apoyando y dando ideas a la dirección de plena inclusión. Necesitamos nuevas ideas y personas que tengan claro lo que quieren y cómo podemos conseguirlo y ayudar a que nuestra voz se escuche y se tenga en cuenta a la hora de tomar decisiones que nos afectan. Estamos en el momento de renovar el grupo, por lo que os animamos a que os presentéis como candidatos para formar parte del Grupo GADIR. Ánimo y gracias.